Música Caixa, buenas noches, esto es Mexicana en tu casa, las nietas con Jimena, ya lo saben, comercial, absolutamente, toda la información más importante, más relevante, está en cuanto a publicada en sobrecargoinforma.blogspot.mx Ahora sí, antes de entrar de lleno a la materia y saber qué es lo que ha pasado con Mexicana Aviación, decirles que, bueno, los demonios andan sueltos en los medios de comunicación y aquí no se acaba este asunto hasta que la gorda no canta al final. Esto es hasta que la juez no emita una resolución al respecto si es la apertura del concurso mercantil hacia otros inversionistas o la declaratoria en su caso de quiebra. Mientras tanto vamos rapidísimo a la información y tenemos lo siguiente, dice, lamentamos salida de Meda Atlántica en caso mexicano, esto lo declara la FCT y dice, tras la salida de Meda Atlántica como potencial inversionista en el concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Felipe Duarte lamentó que los únicos perjudicados son los trabajadores de la aerolínea. Otra nota más, dice, necesario asegurar que inversionista para Mexicana Fuente con recursos, Grupo Fides e Iván Barona buscan participar de nuevo. Otra nota más, Aeroméxico estima menor tráfico aéreo. La empresa prevé 15.5 millones de pasajeros en 2012 ante los 16 que calculó previamente. La compañía ha ganado participación en el mercado tras la salida de Mexicana de Aviación en 2010. Otra nota más, dice, Aeroméxico inicia operaciones entre México y Londres a partir de diciembre. Las autoridades mexicanas y la compañía Aeroméxico, la principal aerolínea del país, anunciaron hoy la apertura de un vuelo trasatlántico que cubrirá la ruta entre la Ciudad de México y Londres a partir del 15 de diciembre próximo. La siguiente nota es de Capitanes, dice, fútbol por avión por si lo regresan. El chicharito ya tiene más fácil el vuelo a México. Hoy los muchachos que encabeza José Luis Barraza festejan 5 años de haberse metido al negocio de la aviación comercial cuando compraron Aeroméxico. Son 16 dueños de la aerolínea que actualmente, ya sin mexicana de aviación a la vista, representa el grupo más grande de la aviación mexicana misma que también hoy anunciará un nuevo destino transcontinental. La aerolínea que dirige Andrés Coneza revelará la nueva ruta México-Londres con la que ofrecerá tres frecuencias semanales. Otra nota más, activos de mexicana ya fueron rebasados, esto lo declara Terez Jaco, me dice, por tal motivo es necesario que se reestructure mexicana y que llegue un nuevo inversionista con liquidez, señaló el titular de la XCT. Otra nota más, afirman que mexicana aún posee slots. La XCT dijo que las rutas ubicadas con demanda están disponibles para las aerolíneas que estén interesadas. Tanto los slots que ocupaba como las rutas internacionales que operaba Mexicana de Aviación están bajo medidas precautorias y podrán ser utilizadas por la aerolínea. En el momento en que decida regresar al mercado, afirmó Dionisio Pérez Jacome. Otra nota más, dice, gobierno de Peña no debe intervenir en el rescate de mexicanas, esto lo declara Interjet. Dice, la situación del concurso mercantil que vive la aerolínea es un asunto privado. Y no gubernamental, dijo Miguel Alemán Velasco, presidente del Consejo de Administración de Interjet. Otra nota, dice, tiene mexicana más pasivos que activos. Dice, hoy los pasivos son mucho mayores que sus activos, tiene que reestructurarse y este procedimiento solo puede lograrse con recursos que efectivamente se lleven a cabo para la capitalización de la aerolínea. Otra nota más, dice, mexicana de aviación no debe ser rescatada por el gobierno, pese a regreso del PRI, pide Miguel Alemán. Dice, el gobierno que encabezará Enrique Peña Nieto no debe intervenir para rescatar a mexicana de aviación, como alguna vez prometió durante su campaña a la presidencia, ya que la situación de la aerolínea es un asunto de empresa privada y no gubernamental. Sentenció Miguel Alemán Velasco, presidente del Consejo de Administración de Interjet. Otra notita más que tenemos, es la última y sin versionistas zombies por David Padamon, donde dice, Es claro que hay un muy reducido grupo de personas que se benefician de la indefinición en el concurso mercantil de mexicana de aviación, entre las que cuentan, se cuentan tipos como Gerardo Arín, Fernando Perfecto y Miguel Ángel Yurico. Ellos por extrañas razones que pasan por el ego, el directo beneficio económico y expectativas de ganancias, se han dedicado a inflar durante dos años a inversionistas que son bíblicos. Bueno, eso sería todo de mi parte en cuanto a la información. Como lo dije yo al principio, los demonios andan sueltos en los medios de comunicación, la información va, viene, la cambian, obviamente están creando mucha tensión entre los trabajadores. Entonces, mi recomendación rápidamente es la siguiente. Hasta que la juez no salga con alguna declaración al respecto, todavía no pasa nada. Pues bueno, eso sería todo de mi parte por el día de hoy. Les mando un beso enorme. A vos.